saluditos saluditos mi gente aquí estamos con un nuevo vídeo un videíto más estábamos un poco ausentes así nos está quedando la la camioneta ya la tenemos en su mayoría pintada la camioneta venía bastante dañada así que ha costado bastante estamos todo esto pues ya ya se pintó el de donde tuvimos un poquito de un poquito de problema es en la parte de arriba que está completamente dañada la pintura entonces tuvimos que enmacillar nuevamente y enmacillamos todo porque no quedó este la lámina completamente estaba deteriorada y para dejarla se puede decir nueva había que cambiar esa lámina entonces lo que hicimos fue tirarle una capita de de resina fibra de vidrio y le tiramos más silla para evitar qué y cerrar todos los agujeros que había porque había demasiados agujeros ya estaba muy podrida pero la hemos rescatado ahorita vamos a pintarla esperemos que quede que quede bien es es todo lo que lo que podemos hacer por ahora lo que podemos hacer por ahora por qué de verdad este está muy pero muy dañada ya no no puedo ya no puedo hacer más y no puedo hacer más es todo lo que lo que puedo hacer pues esperemos que que nos quede ahí así que vamos a a continuar le vamos a le vamos a echar la pintura arriba la brisa está un poco fuerte pero patitos se bajan esos que baja pues vamos a la vamos a pintar la vamos a pintar le voy a pasar un trapo ahorita un trapo limpio para limpiarla completamente y empezar a pintarla y ya la damos ya por por terminada pues ya sólo ya sólo nos queda eso nada más y gracias gracias a todos los suscriptores gracias por ver los vídeos pueden dejar su comentario eso nos ayuda bastante gracias a los nuevos suscriptores ya saben ahí estamos siempre en la en la lucha aquí tenía esto tenía un la punta estaba doblada la la enderezamos y ahí nos ha quedado estoy estaba limpiando y no puedo pintar por ahorita está demasiado caliente la lámina así que le voy a dar un le voy a dar un tiempecito tal vez baja un poco baja un poco el sol y así que les voy a mostrar cómo nos quedó el otro la otra camioneta que pintamos esta es la otra camioneta que pintamos que teníamos la vez pasada ahí adentro así nos nos quedó ya salió ya está afuera y este es el carrito que tenía completamente dañado todo el capón las luces y la parte de aquí de aquí arriba todo se pintó así nos quedó la colita también estaba dañada se pintó estos son los trabajos que hemos hecho al salir esta entra otra camioneta pero antes de eso entra un carrito pequeño que le voy a sacar un golpecito tenemos que esperar un poco les voy a mostrar estas son las pistolas que estamos usando son muy baratas y muy eficaces son muy buenas sabiéndolas cuidar hay que limpiarlas después de que se usan dejarlas bien limpitas y funcionan funcionan re bien ahí están todas las piezas plásticas todas las las pinté para que se mire bonito todo ya se mire bonito todo ya ahí estamos vamos no sé nos ha quedado nos ha quedado bien nos ha quedado bien con estas pistolas con estas pistolas se pinta muy bien y son bien económicas yo la verdad compre dos y una se me quebró fui a traer otra porque uso una para la pintura y una para el clear la única diferencia la única diferencia pues de que como es es 1.4 pues hay que tirar un poquito más rápido el clear de lo contrario pues no quedaría no quedaría bien con la punto 1.3 queda más finito pero son muy caras y esas están bastante económicas así que los dejo con este videíto y nos vemos en el próximo saludos a todos bendiciones gracias